Yo voy a hablar de mis 10 años como funcionario público acá en la ciudad de Posadas. Podría hablar de falta de empatía, sino que yo creo que si hacemos un resumen de los 10 años tendríamos que hablar de la humanidad de los misioneros para los hermanos vecinos. Bueno, millones de vidas, miles de vidas, vidas. Acá los misioneros respondimos con solidaridad, con trabajo, en los diferentes niveles. Social, asistencial y sanitario. Siempre. Siempre. Nunca hemos perdido una moneda a cambio. Nunca miramos lo económico, cuánto nos costaba una persona que venía con una dolencia o con una necesidad. A los misioneros nos lleva mucho, siendo una provincia periférica, que no es agraciada por los recursos federales en materia coparticipable, tener un equilibrio fiscal, financiero, como lo tenemos, con un enorme cuidado de nuestro pueblo y de nuestra gente. Pero justamente lo que siempre fuimos es humanitarios, empáticos, integradores, resolutores. Si yo te diría que en plena pandemia hubo muchas personas que han venido hermanos de la vecina orilla con una dolencia, con una enfermedad, que los misioneros lo hemos recibido y le hemos resuelto su problema. Enfermedades terminales, pasaron el puente, vinieron, están internados algunos de ellos. Los seguimos recibiendo con los brazos abiertos. Yo lo que pido es que nos entiendan que nuestro bien común de nuestra sociedad es la salud. Con salud los misioneros podremos seguir atendiéndolos a ellos. Sin salud los misioneros no lo vamos a poder atender. Hoy estamos en ese delicado equilibrio entre la epidemiología, la economía y el contexto regional complicado que nosotros tenemos. Entonces, nos tienen que entender que no se trata de una falta de empatía de un gobernador, no se trata de una cuestión económica, se trata de que somos muy serios y que nosotros no ponemos por delante cuestiones económicas, sino que ponemos los dos puños en alto, la economía y la salud. Entonces, estamos predispuestos al diálogo siempre, seguramente en su momento esas aperturas se van a dar, pero vuelvo a repetir, somos una provincia esforzada de trabajo y que atendemos a las necesidades también de nuestra región. Cuando empezó la pandemia, misiones, los misioneros, lo primero que hicimos fue preguntar al sistema de salud de nuestra vecina orilla ¿con qué? ¿con qué lo ayudábamos? Y lo ayudamos, hemos enviado ayuda técnica, hemos enviado camas para que el sistema sanitario pueda tener la posibilidad de responder ante la pandemia. En otros lugares, cuando se complicó la salud de un hermano paraguayo, hemos enviado plasma. Entonces, esas cosas nosotros quizás no las decimos. Este momento es un momento que el gobernador tiene que decirlo, porque justamente es como que estamos abstraídos del problema de nuestros hermanos y no estamos abstraídos. No, no, para nada, para nada. Estamos atendiendo continuamente las demandas y las necesidades. Ahora, si nosotros vamos a poner primar la cuestión económica y en nuestra provincia, que hoy tenemos una meseta de casos donde el sistema sanitario debe responder con eficiencia, bueno, tenemos que tomar las decisiones. Y en esas decisiones está el cuidado de nuestra frontera. Por eso yo tengo la tranquilidad de que cuando se nos ha necesitado por esas urgencias y esos problemas de salud y humanitarios, los misioneros estuvimos, estamos y estaremos siempre a disposición de nuestros hermanos.